Me falta el respeto, compadre Este bonito tema del señor Rodolfo Aikardi se llama Limoncito con ron, ritmo De los grandes temas Dice por ahí un dicho, renovarte o morir O sea, si no te renuevan, mejor gánale Traemos viejitas, pero también traemos nuevas Traemos colombianas, pero también traemos boleros Ahorita les vamos a aventar un bolero de la Sonora Santanera Pero por lo pronto Esto que se llama limoncito, limoncito con ron Yo quiero beberte en tu boca Yo quiero limoncito con ron ¡Combia! ¡Limoncito con ron, limoncito con ron, limoncito con ron, yo quiero beber de tu boca! Quiero un limoncito con ron, quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte, quiero hacerte mía Quiero que apague el fuego al diente que me devora Refúgiame entre tus ron, llame el amor, como tú quieras, muy despacito, muy suavecito, la noche entera Refúgiame entre tus ron, llame el amor, como tú quieras, muy despacito, muy suavecito, la noche entera Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limon Yo quiero beber de tu boca, un limoncito con ron, yo quiero beber de tu boca, un limoncito con ron ¡Combia! ¡Que no vayan los mexicanos! ¡Combia! 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 Yo quiero beber de tu boca, yo quiero un limoncito con ron ¡A las seis de la mañana! Limoncito con ron, limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca, quiero un limoncito con ron Limoncito con ron, limoncito con ron, limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca, quiero un limoncito con ron Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte, que hacerte vida, quiero que apague el fuego ardiente que me devora Refújame entre tus brazos y hazme el amor como tú quieras Muy despacito, muy despacito, muy despacito, muy despacito, muy despacito, muy suavecito, la noche entera Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón Los besos que me dan tu boca un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca un limoncito con ron 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 Y una bulla Continuamos, continuamos con la música para todas las razas Música, música internacional desde Colombia para todos ustedes Tocando con todo, Tololoche Guacharaca, Caja, Colombiana y de todo Así como lo traen por ahí los vatos de Colombia Ustedes no han ido para allá pero ahí sí lo traen No me sé la pena Gracias por ver el video.